No es una crítica social, pero creo que entiendas la realidad de cómo se hace el dinero o la realidad de cómo debiéramos hacer este famoso flujo del dinero. Resulta que cuando mi vasito cambia su perspectiva y yo hago que mi vasito crezca en proporción a mi conocimiento y también a mis ingresos, mi entorno es el vasito, mis ingresos es la otra forma, es el agüita que tengo, el vasito no se llena, no se llena ni tampoco se rebalsa. ¿Y cómo lo vamos a entender de esta forma? Tengo mis gastos, hago mis gastos normales, salgo y pago mis deudas, salgo y pago todo lo que estoy obligado a pagar siempre, eso es lo primero que nosotros debiéramos hacer todos los meses, bueno, yo salgo y pago todo, y después de eso, dinero, ¿qué hago con ese dinero? No me lo voy a gastar en mi super gasto super al tiro, ¿cierto? No me lo voy a venir a gastar en mi autito y todas las weas, no, no, ¿por qué? Porque ese dinero no va a volver a mí. En cambio, si yo lo veo desde otra perspectiva y voy a decir, ya, todos estos gastos, lo que me sobró, gano 5 millones de pesos, gano 3 millones, gano 1 millón y medio de pesos, gano 700 lucas, gasto 400, ¿qué hago con los otros 300? Lo empiezo a invertir. Y aquí hablamos de inversión. Y uno dice, oh, inversión es que meterse en la bolsa. No, no es la bolsa. Oh, qué sé yo, o meterse en, puta, no sé, cosas que se te ocurren. ¿A quién se le ocurren? Pongan ahí en el chat todas las mierdas que se le ocurren por inversión. Porque uno cree que la inversión puede ser solo lo que uno conoce por la televisión. Y de repente va a salir un weón hablando de cripto, va a salir un weón hablando de métele a Coca-Cola, métele a esta weá, la bolsa, bla, bla. Pero perro, comprar un Super 8 a 100 pesos y venderlo a 120 es una inversión. Compré un Super 8 a 100, luego vendí a 120, invertí aquí, lo vendí a 120, invertí y listo. O sea, que es un negocio para afuera. ¿Correcto? O sea, uno va y genera dinero dependiendo de lo que estás gastando, va a volver a ti. Aquí empezamos a entender que todo el dinero tiene rentabilidad. Y la rentabilidad está sujeta a qué? A riesgo. A riesgo. ¿Por qué? Porque yo puedo invertir y esa plata la puedo perder. ¿Correcto? Entonces, aquí viene el primer super eslabón de entender por qué nos cuesta mucho. Ya te voy a explicar, por tema de comportamiento humano, por qué te cuesta invertir plata. ¿Vale? Pero esta parte es el primer juego inicial. A nosotros nos cuesta invertir plata, nos da susto. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a sesgos cognitivos personales que no te permiten asumir riesgos. O que te permiten asumir riesgos solo cuando están muy controlados. Y por eso te pones a estudiar mucho. Por eso te pones a verificar y decir, a ver, sí voy a gastar aquí, sí voy a gastar acá. No, acá no. Bueno, como si tuvieras las bolas de cristal. Pero nunca, ojo aquí, nunca cuando hablas de inversión, tú hablas de perder plata. Nunca tú vas e inviertes creyendo que viene la plata de vuelta a ti, cuando en realidad la inversión es plata tirar a la basura. Es un juego, es un riesgo. Ojalá tu misión es que con tu conocimiento disminuyas ese riesgo para que se devuelvan plata a ti. Pero, ¿qué pasa también con esta cosa? Que uno pretende que la inversión culia siempre sea gigantesca, y se sale de los parámetros normales. Uno va y dice, el banco, o sea, no, no dice eso, pero piensa esto. El banco te recibe plata en un depósito a plazo de AP y te renta el 1% en Chile. Quizá es una mierda, es chiquitito, pero es seguro, bla, bla, bla. Ya, tenés fondos mutuos, tenés ETF, tenés formas de inversión, tenés money market, tenés muchas cosas para meter plata. Pero, nosotros estamos esperando que le meto 100 y me devuelve 200. Uy, esa es la inversión que estamos esperando. Y de repente sale un hueón ahí en las redes sociales diciendo, nunca ha sido tan fácil invertir, hueón, y métete en trader porque te voy a ser millonario. Y ahí sale uno como oveja, hueonado, detrás de esos hueones haciendo Bitcoin. Está bien, produce sí, pero bueno, es un rajazo. O sea, hace dos años atrás estaban todos llorando, un año atrás estaban todos llorando con la cuestión del Bitcoin. Y ahora subió, bajó, ok, te produjo plata, pero no es tu negocio. ¿Cierto? Cuando uno va, lo deja ahí y lo tiene que dejar a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque la inversión siempre es a largo plazo. La rentabilidad siempre es a largo plazo. Entonces, el juego de esto es así. Es parte del juego, es parte de entender que cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que buscar que el pesito que yo saqué me genere plata. Entonces, empecemos a ver, o la invitación es que empecemos a ver, qué sucede cuando yo genero plata o cuando yo gasto plata. Si me gasto una plata en una bebida, probablemente no va a volver a ti, a menos que la vendas. Si te la tomas, te la tomaste y termina siendo un gasto de sobrevivencia o alimentación. Si es un copete muy caro, termina siendo un gasto súper. ¿Cierto? Un gasto súper que tiene que ver con tus lujos y bla, 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 lo que vamos a hacer ahí entre medio. Mover al fondo. Ahí sí, se ve mejor. Bueno, ¿correcto? Entonces, todo este juego inicial de entender, la única base que tenemos que hablar como de educación financiera básica, es entender que el dinero que está saliendo de mi bolsillo, ¿en qué lo estoy gastando? Auditoría número uno. ¿Cierto? Si yo voy a estudiar para algo, ok, si ese algo que estoy estudiando me va a generar plata, evidentemente es un activo. Si ese algo que yo estoy estudiando no me va a generar plata porque no lo sé monetizar, no va a ser un activo. Ponte tú. Me pongo a estudiar arte. Me pongo a estudiar pintura. Me pongo a estudiar, no sé, creación de música. Pero si yo no tengo la capacidad de vender mi música o de vender mi arte, ¿es un activo o es una carga? ¿O es un pasivo? No sé, es una carga. ¿Te genera plata o no te genera plata? No hablemos de activo o pasivo. ¿Te genera plata estudiar arte sin saber venderlo? ¿Te genera plata estudiar dibujo sin saber venderlo? ¿Te genera plata estudiar fútbol sin saber jugar a toda la raja o no y que no te contrate nadie? Ese es un punto importante. Importante, 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 importante. Porque resulta que este juego, cuando nosotros estamos viendo este paso del tiempo, cuando no estamos viendo que en realidad todo lo que yo estoy aplicando para mí es para que vuelva de alguna forma en dinero hacia mí, en realidad pasa a ser un gasto, pasa a ser una pérdida de plata y pérdida de tiempo, como dice Romer ahí en Temerio. Es una mierda perder tiempo, que no se recupera. Entonces, cada vez que tú estés invirtiendo en educación hoy día, ya sea trader, cripto, bla, 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 lo único es, ¿qué hacemos con esto? ¿Se va a transformar o va a volver en algún minuto hacia mí? ¿O tengo un plan para que esto vuelva? Gasté 50 lucas en plan despega. Por lo tanto, mis tiendas me tienen que rendir 50.001. Por ejemplo, evidentemente tiene que ser así. Ahí eres rentable. Si no te devuelve lo que gastaste por entrar a aprender y hacer tu tienda de venta en un desafío, entonces no es rentable. Perdiste plata. Y si esa bolsita va creciendo de inversión, porque hablamos de la inversión aquí, gastaste 50.000, después gastaste 50.000 en publicidad, gastaste 100.000. Para que tú seas rentable, tienes que recibir 100.001. Se pagó, listo, recibí. Y más encima tuve una rentabilidad de mierda, pero se devolvió a mi bolsillo completo el monto y gané algo. Eso es parte de este juego de entender cómo funciona el camino, ¿cierto? Es parte de entender cómo funciona el camino de inversión. Entonces, vamos a hablar de esto. Educación número uno. Primero, si vas a gastar plata en eso, define tú un camino. Y anda anotando ahí en el papel, anda anotando en un Excel, anda anotando, no sé, unas cosas, ya vamos a ir un poquito más adelante con Trastable y todo lo demás, pero anda anotando para entender que lo que acabas de invertir es un monto que tiene que volver a ti. Cuando tú lo posicionas de esa forma, deja de ser una aventura y empieza a ser un trabajo. Deja de ser una aventura y empieza a ser un tema para ti porque es una meta, tiene que devolverse sí o sí. Cuando se devuelve a Divina, la puedes reinvertir. Y esa es la gran gracia de este juego, ¿cierto? Porque uno cree que, oh, no tengo plata o tengo que partir a tiro, voy a meter ahí plata en el SP500, más encima voy a mandarme un curso de inversiones y bla, 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 y voy a llamar a mi amigo y tengo este otro un millón de pesitos y me voy a meter en un negocio con él y voy a comprar un auto y lo voy a arrendar en Uber. Así que tengo todos estos flujos de ingreso al tiro. Eso no es real. No es real porque probablemente para llegar a tener todo ese dinero ya pasaste antes por esos dos estados que te acabo de decir. Pasaste por aquí, resolviste tu vida, generaste mayor cantidad de ingresos y empezaste a decir, no, no, no voy a gastar tanto en super y voy a tratar de invertir ahí. Eso es como lo lógico, lo lógico. Entonces, ¿qué es lo que voy acá? O sea, que el modo de pensar cuando uno habla de plata, cuando uno habla de dinero, de flujo, es que todo lo que tú estás tratando de comprarte para ti, ¿cierto? Todas esas mierdas caras o esas cosas que no sé, bueno, uno se compra lujitos así que son recaros y bla, 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 te los tiene que pagar algún ingreso extra que tú estás haciendo, que tiene que salir de afuera, de todas tus obligaciones base. Entonces, tú vas, pagas las deudas, generas inversiones. Esto de inversiones, estos negocios te generan plata que tú no la necesitas, que te va a permitir pagar estas cosas de acá. Con eso sales de, ¿cómo es? La carrera de la rata o qué sé yo, no sé cómo le llama al otro guón del Kiyosaki, entre medio. Pero con eso desbloqueas un punto súper importante que haces, no es que tú hagas hacer andar el dinero para ti, bueno, si esto es súper simple, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del dinero que sale, porque nos falta un poquito de educación financiera. No tenemos idea de la plata. ¿Quién de aquí, guón? Uno para sí y dos para no. Pero ¿quién de aquí tiene clarísimo todas las lucas que gastó el día de hoy? Así con un número al tiro y diga, oh, mira todo lo que gasté. Y de todo eso, esto es lo que va a entrar en mi bolsillo la próxima semana. Guón, nadie se audita. Ni yo. No tengo esa capacidad hoy día. No estaría, estaría, pero bueno, en fin. Entonces, la solución no es sentarse, ¿cachai? La solución no es sentarse a anotar las cosas. Es sentarse a simplemente, simplemente tomar conciencia de que en lo que estás gastando tu plata, de alguna forma tiene que volver a ti. Eso es. De alguna forma tiene que volver a ti. De alguna forma tiene que volver a ti. Cuando tú entiendes eso, cambia drásticamente el juego del dinero en ti.